Casa de Dios, un lugar para la restauración familiar Yo creo que si ese aplauso es para Dios, debe de ser mejor Él se lo merece A Él damos toda honra y toda gloria Aleluya Gloria a Dios Tome su lugar ahí donde está También enviamos un cordial saludo a quienes nos están viendo en línea Reciban esta bendición que hoy Dios va a soltar en esta preciosa casa Les traigo un saludo afectuoso y de amor en Cristo de mi país Guatemala En Guatemala en el mes de enero Dios me impulsó en una actividad que tuvimos Fueron en dos actividades, una en enero Donde Dios, si usted revisa la escritura La Biblia menciona acerca de un don Y ese don es el don de justicia Y estuve en una actividad muy interesante en Guatemala Y Dios me dijo, habla públicamente y decida, David Que el don de justicia se va a activar para Guatemala Lo pronuncié, posteriormente Dios me dijo de nuevo en el mes de mayo Específicamente el 22 de mayo El padre me habló y me dijo Activa de nuevo el don de justicia sobre Guatemala Y el padre, yo no sé si ustedes están enterados Han pasado varias cosas Donde ese don se ha activado para nuestro país Pero yo percibo muy fuertemente que ese mismo don se va a activar aquí en Venezuela Un don donde Dios va a hacer justicia Un don donde Dios va a hacer justicia Estaba hoy, hace algunos minutos orando Estaba orando Y cuantos de ustedes han sufrido injusticias Y como que parece ser que todo quedó ahí estancado Parece ser que todo quedó así Parece ser que tuviste que renegar A bueno, hay que pasar esto Pero el padre puso muy fuertemente en mi espíritu Mis queridos apóstoles De que hay un don que se va a activar para Venezuela En este mes de diciembre Y ese don que se va a activar para Venezuela En este mes de diciembre Es el don de justicia Vienen días en que Dios va a hacer justicia en tu casa Vienen días en que Dios va a hacer justicia en las iglesias Cuánto pastor está sufriendo Cuánto ministro está sufriendo injusticias Cuánta esposa está pasando por momentos de injusticia Hoy te vengo a decir como un hombre de Dios Que el don de justicia se está activando para esta nación Yo no sé si hay alguien que recibe esa palabra Pero el don de justicia se está activando Bajo este contexto Yo creo que debemos de tener la actitud correcta Para todo lo que Dios va a hacer de aquí en adelante Y le voy a pedir su quietud Porque la palabra que traigo hoy Ni siquiera tiene características de predicación Tiene características de una palabra profética Que de seguro va a afectar su vida para bien Tome su Biblia por favor y vaya conmigo A el Evangelio de Jesús según Juan Juan en su capítulo número 1 Y el verso 43 Vamos a leer varios versos Le voy a pedir su quietud por favor Porque alrededor del año Usted escucha 52 predicas Y usted es un líder normal Y parece ser que no todas recibimos No todas atesoramos Entonces creo que hoy es digno De recibir una palabra de parte de Dios Evangelio según Juan En su capítulo número 1 Y su versículo número 43 Vamos a tomar ciertos versículos Porque esta noche Dios me habló Que iba a dar identidad profética a esta iglesia Y el Padre me habló Mis queridos apóstoles Que muchos proyectos se les había trabado Muchos, muchos, muchos Están estacionados Y el Padre me dijo Que esta era una noche de destrabe Que todo lo que se había trabado Se va a destrabar Vamos a hacer un paréntesis Porque el Padre me dice Que inicie profetizando esta noche Quiero que tomen su Biblia por favor En Ezequiel capítulo 36 Esta es una profecía para ustedes Como pastores Pero va a afectar a toda la congregación Capítulo 26 Y esta no voy a utilizar Palabras figurativas Para hablar de este verso Porque me dice el Señor Que en estos últimos cuatro meses Él hizo eso en ustedes Ezequiel capítulo 36 Verso 26 ¿Lo tiene iglesia? Dice la Sagrada Escritura Oiga eso mi apóstol Oiga eso mi querida profeta Esa es una profecía para ustedes Dice la Biblia Os daré Corazón nuevo El Padre me dice Que no hablo de un corazón espiritual Hablo de un corazón terrenal El Señor me dice Muerto deberías de estar Pero yo te tomé de mi mano Dice el Señor El diablo te quiso matar en este año El diablo te quiso matar Me dice el Señor Pero esta es una profecía Para ustedes como matrimonio Y esa profecía es Os daré Corazón Ayúdeme a ministrar Y a profetizar Al que tiene a la par Y dígale Recibe tu nuevo corazón Dígale Dígale esto Un corazón De un joven De 15 años Dígale Bueno Si usted tiene 60 Creo que lo va a recibir Con mayor gozo ¿Verdad? Esa misma palabra Es para usted Mi apóstol Rogelio Corazón Nuevo A ver Dígale Que tiene a la par Dios te está dando Un nuevo corazón Dígale Pon atención Iglesia Y si Él te da Un nuevo corazón No hay diabetes Que aguante No hay cáncer Que aguante No hay gripe Que aguante Porque un corazón Nuevo Trae sanidad A todo el cuerpo Eso me dice Literalmente Al Señor Yo no sé Si hay alguien Que recibe Esa palabra Corazón Nuevo Ahora que vas A llegar A tu casa Vas a ver Al duro De tu esposo Bueno El ex duro Porque hoy Dios Está repartiendo Corazones Vas a ver Al más duro De tu casa Servir a Dios Porque hoy Dios Está dando Un nuevo corazón Vas a ver El corazón De tu jefe Con un nuevo corazón Vas a ver Aquel compañero De trabajo Que te hizo La vida imposible Con un nuevo corazón Porque El profeta Ezequiel Fue activado Para esta profecía Corazón Nuevo ¿Qué está dando Dios hoy? Corazón Eso lo puedo ver Literalmente Mi apóstol Un corazón nuevo Usted tiene ahorita Un corazón De un muchacho De 15 años Usted tiene un corazón Mi profeta De una muchacha De 15 años Pero no solo ahí Diga conmigo Hoy es una noche Vámonos Dígalo más fuerte Hoy es una noche De cambios De nuevos comienzos Mire lo que dice Os daré corazón Nuevo Y número dos ¿Qué dice? Y pondré Y pondré Y pondré Y pondré ¿Qué está haciendo Dios aparte De dar un corazón Nuevo? Esa es una palabra Para el liderazgo De esta casa Te habías desgastado En servir Habías sentido Pesado servir Pero hoy Por la unción Profética Hoy Dios te dice Te doy Un espíritu Nuevo Eso puedo Percibir Muy fuertemente En mi espíritu Sobre casa De Dios Hoy Dios Está dando Corazones Nuevos Y número dos Hoy está dando Espíritu Aleluya Ese mismo Espíritu Que habitó En Josué Y Caleb Un espíritu Diferente Y no se queda Ahí Mire Sigue Sigue esta Profecía Y pondré Espíritu Nuevo Dentro de vosotros Y que más Dice Y quitaré De vuestra Carne El corazón De Puedo oír Que ha orado Por ciertas Personas Que le tienen Que ceder Propiedades Que le tienen Que ceder Recursos De construcción Y se había Endurecido El corazón Pero el Padre Me dice Que le diga Esto El Padre Me dice Que le diga Esto Dios Está quitando Hoy El corazón De Piedra Aprovecha Si el hermano Que está a la par Tiene corazón Duro Decile Ahí Tu corazón De piedra Se va Dígale Por favor Mejor Si es tu hijo Decile Vas a terminar Sirviendo a Dios Díselo Tu corazón De piedra Se va Dígale Por favor Y no solo eso Si lo dice La Sagrada Escritura Y Dios Y Dios Daré Que dice Un corazón De Un corazón De Así que muchos De los que están aquí Que dejaron de sentir Su presencia Hoy van a tener Un nuevo encuentro Con Dios Tu corazón Va a estar receptivo Al corazón De Dios Yo no sé si hay alguien Que recibe esa palabra Profética Corazón nuevo Espíritu nuevo El corazón De piedra Se va Y Dios Trae un corazón De carne Cuantos dicen Amén El Evangelio Según Juan Y es la palabra Profética Que Dios Me dio Para esta noche Según el capítulo Uno Y versículo Cuarenta y tres Vamos a leer Y le voy a pedir Su quietud Por favor Porque creo Que Jehová Está en su templo Y debemos De darle Toda honra Gloria Y respeto Juan capítulo Uno Verso cuarenta y tres Dice El día Siguiente O el El siguiente día Quiso Jesús Ir a donde A Barquisimeto Podemos Podemos poner eso Ahí Y halló A quien A Felipe Y que le dijo A Felipe Sigue Esto es poderoso Miren mis amados Este verso A mí me ha enseñado Tanto Sabe por qué Me ha enseñado Tanto Porque Que le dijo Jesús a Felipe Y que hizo Felipe Se pueden Ustedes Por un momento Pensar Que peso Tenía esa palabra Sígueme Fue tan Atractiva Esa palabra Mi apóstol Que cuando Jesús Le dice a Felipe Sígueme Que hizo Felipe Ahora hay gente Ya se dio usted cuenta Que hay gente Que si no va a orar El pastor O el líder No vienen a la iglesia Se ha dado usted Cuenta que hay gente Ahora Que cuesta Se hacen los rogados Para servir a Dios Pero reprendemos Todo espíritu De orgullo De esta casa Y declaramos Que aquí hay Una generación De felipes Que con una llamada De su pastor Que con una llamada De su líder No importa Cómo estén Y les van a decir Sígueme a la célula Sígueme al grupo Sígueme al culto Y yo sé Que se va a levantar Una generación De felipes Que van a responder A Jesús Que van a seguir A Jesús Que se van a meter Con Jesús Verdad que aquí está Esa generación De felipes Y miren lo que dice El verso número 44 Dice la sagrada Escritura Y Felipe Era de donde De Betsaida La ciudad De Andrés Y Pedro El verso 45 Nos va a dar Un mayor alumbramiento De lo que Dios Quiere hablar Y le pido Por favor Que usted Sus expectativas Aumente Para esta palabra Felipe Ayó aquí En iglesia A Natanael Diga conmigo Natanael Vamos Dígalo más fuerte Natanael Y dice La sagrada escritura Y le dijo Porque Felipe Era símbolo De un hombre Que tenía amistades Él hizo amistad Con un amigo Y leían junto Las escrituras Y el amigo De Felipe Se llamaba Natanael Muy bien Usted es una iglesia Muy inteligente El verso 45 Dice Felipe Ayó a Natanael Y le dijo Hemos hallado A aquel De quien escribió Moisés En la ley Así como Los profetas ¿A quién hallaron? A Jesús El hijo De José De Nazaret Diga conmigo De Nazaret El verso Número 46 Nos refleja El carácter Muy prepotente De Natanael Porque mire Lo que dice Natanael Y Natanael Le dijo De Guatemala Puede salir Algo bueno Bueno no dice Guatemala Pero cuando yo Salía afuera De las naciones Y salgo Y me encuentro O hago nuevas amistades Me dicen ¿Y usted de donde es? Y yo les digo De Guatemala ¿Y sabe que me dicen? ¿Y eso que es? O hay muchos que dicen ¿Y usted de donde viene? Vengo de un país Que se llama Guatemala Y me dicen Muchas personas ¿Y eso donde queda? No me queda Más que decir A la par de México Pero ¿No te has dado cuenta Que hay mucha gente Que te desprecia? Es más Inclusive ministros Que son supuestamente De Dios No quieren venir A predicar a Venezuela ¿Sabe por qué no quieren Venir a predicar a Venezuela? Porque no ven con ojos Espirituales Esta nación Pero Esta nación Es la nación Que va a entrar En un poderoso mover Y vienen días Solano Que crea esta palabra Pero yo que soy Guatemalteco Creo esta palabra Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Porque Dios Era un hombre Era un hombre que leía Era un hombre que leía la palabra Juntamente con Natanael Y Natanael Dice Le dice Felipe Hemos hallado Al que habla La ley Al que habla Lo que dijo Moisés Y Natanael Con una actitud Toda prepotente Le dice De Nazaret Miren lo que le dice De Nazaret Puede salir Algo De bueno Cuantos Brujos Condenaron A Barquisimeto Como un lugar De drogas Cuantos Salteros Condenó A este lugar Como un lugar De saltería De brujería Pero alabado sea Dios Por los siervos Que están aquí Presentes Porque lo que el infierno Dijo de esta tierra Jamás se va a cumplir Porque lo que Dios Dijo de Barquisimeto Y Venezuela Se va a cumplir Esta tierra Será una tierra De pastores Esta tierra Será una tierra De apóstoles Literalmente Esta tierra Se convertirá En una tierra De Jesús Yo no sé Si hay alguien Que recibe Esa palabra Pero yo lo creo 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 De aquí van a salir Cosas muy buenas Ministros buenos Adoradores Muy buenos Profetas Muy buenos Pastores Muy buenos Dice el apóstol Lo vil Y lo menospreciado Escoge Dios Si no te han despreciado No estás apto Para el ministerio Si no te han tratado Mal en tu casa Por venir a esta iglesia Todavía no estás apto Para el ministerio Si no has tocado fondo No estás apto Para el ministerio No con eso Quiere decir Que te vas a ir a pecar No, 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 no Pero si te han despreciado Vos sos un candidato Para ser un siervo De Dios Si sos un rechazado Por tu esposo En tu casa Por tus padres Vos sos un escogido De Dios Dice Sigue diciendo La Biblia De Nazaret Puede salir Algo bueno Y que le dijo Felipe Ven Y ve Yo creo que ese Felipe Era de casa de Dios Porque Él no se metió A problemas Él le dijo Mira Hemos encontrado A Jesús Y Natanael Muy prepotente Le dice Puede salir algo bueno De allá Y Felipe No discute con él El que le dice Ven y ve Por eso A la próxima gente Que va a entrar A esta iglesia Usted no se ponga A discutir Si que ese pastor Es un ladrón Que se roba tus diezmos Mejor usted dígale Ven y ve Imite la actitud De Felipe Un hombre Que sabía consolidar Un hombre Que sabía Traer a las personas A Cristo Pero mire A mi me impacta mucho El encuentro Que sostiene Jesús Y Natanael Está conmigo ¿Verdad? Si hay alguien Que ya se está durmiendo A la par suya No lo moleste Hay gente Que no siente Paz en su casa Y aquí le cae La paz de Dios Reciba la paz de Dios Y duérmase Pero yo si vine A recibir una bendición Mira lo que dice Mi apóstol Verso 47 Cuando Jesús Cuando Jesús Vio a Natanael Se iba a encontrar El humilde ¿Y quién? Y el orgulloso Cuando Jesús Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él Dijo de él Que dijo He aquí Un verdadero Israelita ¿En quién? En quien No hay engaño Miren lo que le dijo Jesús Cuando ve Al prepotente De Natanael Le dice He ahí Un verdadero Israelita En quien no hay Engaño Verso 48 Mire como Cambió el orgulloso Mire como Cambió el orgulloso Está conmigo ¿Verdad iglesia? Bueno Miro algunos distraídos Por favor Póngame atención Porque la palabra Que usted no quiere Créame que yo Me la puedo llevar Para Guatemala Pero le aconsejo Que la agarre Porque esta Esta palabra Mi apóstol Mis apóstoles Me cambió la vida Esta Esta palabra Particularmente Esta palabra Dios me dijo Que la hablara hoy Por ustedes Por ustedes Pero esta palabra A mí me cambió la vida Porque cuando se encuentra Jesús con Natanael Jesús le dice A Natanael He ahí Un verdadero Israelita En quien No hay Engaño Solo eso Le dijo Jesús Le habló De su identidad Le dijo Lo que Él creía Verso 48 Dice Le dijo Natanael Mira el prepotente El orgulloso Le dice ¿De dónde Me conozco? Respondió Jesús ¿Y qué le dijo? Antes Que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera ¿Qué le dijo? Te vi O sea que Dios Cuando venías En el autobús Cuando venías Con tus carreras Te vio Probablemente Te viniste Sin comer Te viniste Rápido Pero él te vio A mí lo que me llama La atención Es que Jesús Sabe El lugar Exacto La calle Exacta Donde nos venimos Él sabe todo Porque le dice Cosas a Natanael Que Natanael Se sorprende Y mire la actitud Cómo cambió De aquel orgulloso Pasó a Cristiano Verso 49 Respondió Natanael Y le dijo ¿Qué le dijo? Tú eres El hijo de Dios Y no que de Nazaret No salía nada bueno Pues Cómo le cambió La actitud ¿Verdad? Ya no Ya no es el mismo Hombre Prepotente Orgulloso Sino ¿Qué le dice? Tú eres ¿Qué dice? El hijo de Dios ¿Y qué más dice? Tú eres El rey De Israel Respondió Jesús Y le dijo Porque te dije Te vi Debajo De la higuera ¿Crees? Cosas Mayores Que estas Verás Le dijo Jesús Y yo creo Que esa misma palabra Jesús le dice A esta iglesia Cosas Mayores Verás Verso 51 Por favor Le pido su quietud Y su mayor atención Porque ya voy a terminar Porque lo que les vengo A decir Es muy breve Pero poderoso Verso 51 Y le dijo Jesús A Natanael De cierto De cierto Os digo De aquí Adelante Veréis El cielo Abierto Y a los ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el hijo Del hombre Y literalmente Le dijo La misma palabra Que Dios le habló A Jacob En casa de Dios Le dijo Le dijo Cuando se recuerdan Que Jacob Vio ángeles Que subían Y bajaban Y lo mismo Le dijo A Natanael Pero la palabra Profética Que yo traigo Radica En el verso Número 47 Por favor Colaborenme Con ese Verso 47 Y dele Un codazo Santo Al que tiene La par Y dígale Esa palabra Es para vos Dígale Verso 47 Dice la Biblia Cuando Jesús Vio a Natanael Que se le Acercaba Dijo De él He aquí Un verdadero Israelita En quien No hay Amados El padre Me trajo A esta casa Porque literalmente Percibí En mi espíritu Y el padre Me habló Que El diablo Los está engañando A muchos de ustedes El diablo Les está metiendo Información Que no es bíblica El diablo Está atacando A muchos líderes Dios No es quien Te dice No se ha dado Usted cuenta Que hay gente Que dice Dios me dijo Que me tengo Que cambiar De iglesia Eso fue el diablo Quien te habló No fue Dios Desde cuando Dios Vivida iglesia Ese silencio Administrador O como hay Personas que dicen El señor Me dijo Que me divorciara O unos jóvenes Buenos Samaritanos Que dicen Tengo una novia En físico Y otra en twitter Y en facebook Y el señor Me respalda O personas Que dicen El diezmo Fue para el Antiguo Testamento Y no para ahora Estás engañado Como cambió La actitud De la iglesia Verdad El amén Huyó Porque literalmente El engaño Se ha metido En nuestras vidas Estamos engañados Cuando recibimos Una enfermedad Y creemos Que Dios Nos la está Enviando Estamos engañados Cuando creemos Que Mi esposo Y yo Serviremos A Jehová Mis hijos No Mis hijos Y yo Serviremos A Jehová Mi esposo No Verdad Que se ha metido Mucho engaño Dentro de la iglesia Hoy vemos Escúcheme bien Mis amados Y porque estoy Parado aquí Porque tenemos Que sacar Una enseñanza Como lo fue Natanael Miren Yo estaba En Caracas Y cada vez Que salgo Fuera del país Siempre Me encuentro A un judío En el aeropuerto ¿Han visto Ustedes En Venezuela? ¿Ya se dieron cuenta Cómo caminan Los judíos? ¿Ya se dieron cuenta Si o no? Pues lo invito Para que se dé cuenta El judío Cuando va En el aeropuerto O está En otra ciudad Que no es su ciudad Los tipos Caminan Tan seguros De sí Que cuando Caminan Miren Caminan recto Y no miran A nadie Uno les puede decir Me caes mal Y ellos No le hacen caso A nadie ¿Por qué vengo Con esta palabra? Porque El sistema Se ha involucrado A la iglesia Y ahora Pensamos Que en el cielo Hay crisis Y en el cielo No hay crisis Ahora Es capaz Muchos de ustedes De orar Y decir Padre Que pobrecito Tus ángeles Estarán desnutridos Allá arriba En el cielo Porque hay escasez Porque lo que pasa Aquí en la tierra Pasa en el cielo O sea Amados Hoy es una noche Profética Porque hoy Se tiene que romper Argumentos Que el sistema Nos metió Y debemos de vivir Como verdaderos hijos De Dios Y el ejemplo El más visible De un verdadero Hijo de Dios Es su apóstol Fíjense que yo ya me di cuenta La actitud de él Está loco Pero Dese cuenta Como es la actitud Con respeto A mi apóstol Pero tengo que hablar De un ejemplo Verdadero De un verdadero Hijo de Dios Yo he convivido Muy pocas veces Con él Pero usted se da cuenta Ahora los cristianos Como está En la prueba Ese es un falso ¿Cómo estás? En la lucha ¿Se han dado cuenta Ustedes que el engaño Se ha metido? Ayúdeme a ministrar Al que tiene la par Y dígale Dios te va a quitar El engaño hoy Dígaselo Dios te va a quitar El engaño hoy Yo quiero tomar Unos minutos Para enseñarles Acerca de un verdadero Hijo de Dios Yo le he aprendido Mucho a los israelitas Es más En mi país Le voy a pedir A todos aquellos Que están platicando Aquí La iglesia No es para platicar ¿Sí? Le voy a pedir Por favor Que me ponga atención Porque yo no vine A perder mi tiempo Desde Guatemala Yo sé Lo que les estoy hablando Le voy a pedir A todos aquellos Que están platicando Ahí por favor Si gusta Allá afuera Hay un espacio Hay una cafetería Y puede platicar Por favor Dígale El que tiene la parte Están hablando Dígale No es correcto Que estemos aquí Escuchando la voz de Dios Y otros se están distrayendo ¿Verdad que usted Me disculpa mi apóstol Pero es lo correcto? En Guatemala ¿Sabe quiénes son los dueños De los mejores hoteles Mi apóstol? Judíos o guatemaltecos Judíos Usted va a la ciudad De México ¿Quiénes tienen Los mejores negocios? Judíos Va a Panamá Media parte De Panamá Los dueños ¿Quiénes son? Usted va a la iglesia Vamos a hacer una encuesta ¿Cuántos están endeudados? Levántenme la mano ¿Cuántos están enfermas? Es más El predicador Vino con todo ¿Cuántos Tienen unos cambios De temperamento Bruscos Días contentos Días enojados Levántenme la mano Miren Porque hay engaño Estamos engañados Estamos engañados Pero usted ve a un israelita Que anda en un aeropuerto Andan con su mochila Así miren Caminan recto Y uno les dice Shalom Y ni les saludan A uno Ellos andan Tan seguros ¿Y por qué andan seguros? No por una promesa Que Dios les hizo A ellos Sino la promesa Que Dios les hizo A Abraham A Isaac Y a Jacob Y ellos caminan Súper seguros Cuando un judío Abre una Una empresa O abre Un negocio El judío No dice Voy a orar A ver que tal me va Primero Dios Que me vaya bien El judío Lo que Él sabe Que le va a ir bien Por eso es que Cuando Jesús Platica con Natanael Que es lo primero Que le dice Que aquí Un Verdadero O sea Este si se creyó La promesa Que Dios le dio A Jacob Y le dice En quien no hay Le voy a contar esto Hubo un pastor Muy reconocido Que me dijo David Sos muy joven Para profetizar Y me dijo Ni mis hijos Viajan tanto Como tú Y me dijo Sabías que te puedo Cerrar las puertas Y me dijo Sabías que yo Puedo enviar Varios correos A varios pastores Para que te cierren Las puertas Y yo dije Tengo dos opciones O me deprimo O me hago Un Natanael Y que Y que creen Los israelitas Lo que Dios Abre Se abre Lo que Dios Cierra Se cierra Entonces le dije Al pastor Le agradezco Mucho Por su amenaza Pero Dios Va a cerrar La puerta Cuando él La diga Ningún saltero Te puede Condenar a ti Ningún saltero Te puede decir Ay yo Yo veo Que usted Tiene Cáncer Como dijo Mi querida Pastora Cáncer Tiene el diablo No los hijos No se da usted cuenta Que ahora el pueblo De Dios Vive muy engañado No se da usted cuenta Que el engaño Se ha metido Hasta en la iglesia La gente Pide oración Por cualquier Tontería El día No hubo Amén Porque Cabalmente Eso es Ves Que hay Pleitos Entre tus hijos Y por qué no No te pones Y te paras En medio De la habitación Diablo Agarras tu escoba Y le dices Te echo Fuera En el nombre De Jesús No vas a meter Engaño En mi casa Pero nosotros Esperamos Que el enemigo Sacuda Nuestra casa Esta palabra Es para los Empresarios De esta casa ¿Verdad Que te han Engañado Te han metido Miedo Te han dicho No vas a Prosperar Hay personas Aquí en Venezuela Que ya no quieren Usar su carro Porque se desgastan Las llantas Te han Engañado Hay personas Que no le dan A Dios Porque si le dan Se van a quedar Pobres Eso es mentira Mire Mire mi Apóstol Mi actitud Cambió Cuando yo Conocí a los Israelitas Dios Caminan Seguro Y lo más Parecido A un Israelita En esta Iglesia Es usted Yo he convivido Con Yo he convivido Ciertos minutos Con usted Y hubiera que Platicar con usted Cómo me da Seguridad Dios ya se dio Cuenta Él no cree No cree En los rangos De error No Yo creo Yo creo Que Dios Va a hacer A esta Iglesia Tan Verdadera Tan 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 Casa De Dios Hoy vamos A echar Fuera Todos Nuestros Temores El diablo Lo ha engañado Con un tumor A usted El diablo Lo ha engañado En su casa Queriendo Le hacer Saber Que usted Está en Pobreza En el cielo No hay Pobreza Les voy a Contar Lo que Me está Pasando Les voy a Pedir Por favor Que me Pongan Atención En mi iglesia Dios me habló Y me dijo Van a pasar Cosas Sobrenaturales Sobrenaturales La gente Empezó a dar Y yo Me quebrantaba Porque había Personas Que yo Sabía Que no Tenían Y dieron Y los Que sabía Que tenían No daban Pero así Es Dios Y yo Me recuerdo Muy bien Que Dios Me dijo Deciles Que van a Haber Depósitos En sus Cuentas Bancarias Y la Palabra Fue Deciles A la Gente Que Vayan A revisar Sus Cuentas Y Fueron Y hubo Testimonio De que Hubieron Depósitos Y no Se Sabe Quien Porque El Señor Me dice Que usted No se Confundió En En Enseñarle A la Gente En el Camino De Sobrenaturales Y eso Va a Empezar A suceder Eso Va a Empezar A suceder El Señor Veo Un nuevo Lugar Que Dios Tiene En lo Que Se Va a Edificar En lo Que Se Va a Edificar Y dice Señor Prepárense Solo Prepárense Prepárense Porque lo Que se Trabó Se Destraba Ahora Es Todo Lo Que Tengo Que Decir Si hablo Más Los Voy A Engañar Pero Yo Creo Que Esta Noche Esta Noche Esta Noche Esta Noche Tiene Que Salir El Engaño De Tu La Historia De Tus Padres Si Fue Mala No Se Va A Repetir Contigo Si Hubo Divorcio Con Tus Padres Tu Vas A Tener Un Hogar Precioso Tan Unido Tan De Dios Y Mire Mi Apóstol Rogelio Se Ha Metido Tanto Engaño En La Iglesia Tanto Engaño Tanto Engaño Tanto Engaño Es Más Hasta Nos Han Engañado Desde El Púlpito Claro No Es En Esta Iglesia Es En Otra Pero Nos Han Engañado Hasta En El Púlpito Mis Amados Pero Porque Dios Me Impulsa A Esta Palabra Porque Dios Va a Ser De Esta Iglesia Una Iglesia Natanael Una Iglesia De Verdaderos Hijos De Dios Una Iglesia Donde No Hay Engaño Ponte De Pie Iglesia Quiero Orar Por Tu Vida Quiero Orar Por Ti Quiero Orar Por Ti Visítanos Todos Los Domingos Y Los Miércoles En La Carrera 17 Entre Calles 20 Y 21 Entra A Nuestro Sitio Web www.casadedios.com.ve Y Descarga Los Mejores Contenidos Multimedia Para Tu Crecimiento Espiritual Here Don't Van On